Hola, vamos al tema de las ruedas. Mirad, para darle un poquito de tono, después de haberle dado con el... Ya no me acuerdo. Con el color caucho, caucho oscuro o gris-negro, después darle un pincel seco con el caucho claro o con el caucho, depende del tono que queráis conseguir. ¿Vale? Yo hago lo siguiente. Por si os gusta. Mirad, utilizo indistintamente o patina negra o patina marrón. O las dos juntas, da igual. ¿Vale? Entonces, una vez que está pintada la rueda, ¿veis? Ya está pintada la rueda, por un lado, por otro, la llanta también. Y bueno, intentando no manchar la llanta, aunque si se mancha después con el pigmento se va a disimular muy bien. Pues con patina negra le voy dando por encima. La patina es un color... Hay diferentes tonos, ¿eh? Pero es un tipo de pintura que es transparente o traslúcida. Como queramos... Con lo cual no termina de cubrir, pero nos deja esa película que normalmente se va a acentuar en los bordes y en los relieves del color que elijamos. En este caso, como es negro, pues se va a ver más en los nervios del neumático, en la zona del dibujo. Lo dejaremos secar. Lógicamente, lo hacemos por el otro lado, tanto por un lado como por otro. Aunque, lógica, también hay que tener en cuenta que por dentro normalmente no se va a ver, pero siempre tenemos el riesgo claro de esa rueda que está algo girada. Y que nos puede enseñar la parte interna del neumático y que claramente se vea o que está sin pintar o que está sin poner el pigmento. Con lo cual, la rueda es una cosa que, pese a lo que parezca, deberíamos de pintarla completamente. Esto, yo al final voy a pintar, de hecho, varias de estas ruedas con negro y solamente una la voy a hacer con marrón, para darle un tono diferente, para que se vea algo diferente. Así después, el que mire la maqueta se entretiene en buscar las diferencias. Bueno, tener en cuenta que a más capas que demos de esto, más oscura se va a poner la rueda. Y es un método bastante sencillo de envejecer la rueda. De hecho, incluso tenéis patina color arena, etcétera, que son mucho más claritas y que incluso nos pueden valer para dar un leve proceso de ensuciado del neumático. Hay quien lo utiliza también en los uniformes, por ejemplo, el negro. El socorrido uniforme del carrista neumático, pues siempre se le puede pintar con gris negro y como le damos unas luces, podemos dar unas luces mezclando el gris negro con un poco de color carne. Y después darle una pasada de patina negra que se acumulará en los relieves del uniforme y nos puede dar un resultado bastante decentito. Lógicamente, aquí veis que estoy diluyendo la pintura. Cuanto más espesa la utilicéis, más cubrirá y os irá dejando un tono general de la rueda más oscuro. Una vez que ha secado, normalmente le vamos a dar la vuelta y después pintamos lo que es la banda de rodadura. Bueno, aquí tengo estas cinco. Voy a enseñaros el resultado ya una vez terminado, que espero que podáis ver la diferencia. No sé si se verá bien el resto de pintura, que se queda más oscurita, cerca de los nervios de la rueda. Aquí en el dibujo, de hecho en algunas zonas todavía no ha secado. Y entonces, bueno, pues todo esto nos oscurece un poquito la rueda. Y, por ejemplo, para un vehículo que esté en ciudad, pues ya nos daría una buena base y ya lo podríamos dejar sin envejecer, digamos, vehículo civil. En el tono marrón, si el tema es que no sé si se distinguirá bien el color. Pero en el tono marrón, pues nos va a dejar lo mismo, pero con un color marrón. Si el marrón que vemos que es demasiado terroso, pues siempre podemos después cubrirlo con otra capa de negro. En el caso del marrón, como hace más contraste con el gris, te da más la sensación o va a dar más la sensación de ser suciedad que se acumula en el neumático. Como os he dicho, tonos marrones, los tonos tierra, usados así, te dan más la sensación de suciedad. Pero bueno, es otra opción. ¿Vale? Bueno, pues con esto otro pasito más. Y ya prácticamente solo queda empezar a aplicar los pigmentos sobre el centauro y colocarlo en la base. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya valido. ¡Hasta luego!